Ni siquiera la muerte puede librarte de mí. Además, también reduce la defensa y el daño de los enemigos. Cuando el grito, ese grito en concreto, que es el grito de batalla, digamos, lo echamos junto al enemigo. No sirve echarlo antes y luego ir a ver al enemigo. Eso no tiene sentido. Lo que sí podemos hacer antes es meternos el grito de orden de batalla, que ahora en Diablo 2 Resurrecter se llama instrucción, o el de órdenes de vida, que son los que nos suben las habilidades y la vida y el mana. Vamos a ver un poco el arma, cómo es. Tenemos aquí abajo ya una montada. Para crear una llamada a las armas vamos a necesitar las runas AM, RAL, MAL, IST y OM. La más complicada de encontrar aquí es la OM, luego la IST y luego la MAL. Las demás, la AM y la RAL, son bastante sencillas de encontrar en cualquier parte del juego. Podemos montar este tipo de palabra runica en armas con cinco huecos, aunque lo más común siempre es montarlo sobre espadas de cristal o sobre el manwal, el rompecabezas. El motivo es que son los que piden menos fuerza para equiparla. Entonces tampoco lo uséis o montéis esta palabra runica en un tipo de arma que os pida mucha fuerza, porque quizás vais a tener que dedicar puntos al personaje que podéis dedicar a vida o a cualquier otra cosa. La llamada a las armas la podemos utilizar a partir del nivel 57. Una vez que hemos llegado con nuestro personaje al nivel 57 podemos utilizarla. Y bueno, estas son las estadísticas que nos dan. Más 1 a todas las habilidades, más 40% de velocidad de ataque, más 288 de daño mejorado, más 1 de índice de ataque, añade 5 a 30 puntos de daño de fuego, 7% de vida robada por golpe, más 6 a instrucción de batalla, más 3 a órdenes de batalla, más 4 a grito de batalla, impide que los monstruos se curen, más 12 de regeneración de vida, más 30% de probabilidad de encontrar objetos mágicos, aumenta la durabilidad máxima un 14%. Esto de la durabilidad viene del arma, no es de la palabra runica. Hay varias estadísticas, aquí hay varias stats que son variables. Esta no es una llamada a las armas perfectas, hay varias cosas que pueden variar. Y bueno, en realidad son 4 puntos los que pueden cambiar y además 3 de ellos son muy importantes. Hay que comentar que este no es un arma que vayamos a usar para atacar. Generalmente tenemos nuestro arma principal para atacar, como en este caso yo tengo aquí el chutas, porque es una bruja o una hechicera de rayos. Y bueno, el CTA se utiliza como arma secundaria para darnos vida, habilidad y para lanzar los gritos. Y luego nos ponemos el principal. Así que no es el arma que vayamos a utilizar para atacar principalmente, por lo que el daño mejorado no es algo que importe mucho. Pero es uno de los puntos que pueden variar, ¿vale? En este caso tiene un 288% de daño mejorado. Esto varía, ¿no? Desde 250 a 290 de daño mejorado. Es casi el máximo, pero realmente no tiene mucha importancia, ¿vale? Lo que sí tiene importancia son los gritos, ¿vale? Pues aquí queremos más 6 a instrucción de batalla. Esto puede variar desde 2 hasta 6, ¿vale? Lo que antes era orden de batalla, que ahora en Diablo 2 Resurrecta le han cambiado el nombre y han puesto instrucción de batalla. Esto lo que hace es aumentar nuestra habilidad. Cuando lanzamos este grito aumentan nuestros nobles de habilidad de las skins que tenemos en la hechicera. Pues en este caso de rayos, pues nos aumenta los rayos. Con esto conseguimos hacer más daño, ¿vale? Otra de las variables que tiene es órdenes de batalla. Ordenes de batalla puede ir desde el 1 hasta el 6. Y esto lo que hace es, cuando tiramos este grito, aumenta nuestra vida y nuestro maná, ¿vale? Además aumenta bastante. Evidentemente, cuanto mayor es el número, mejor. En este caso es un 3, que es algo inregulante, pero bueno, no está mal del todo, ¿vale? Y la última es del grito de batalla, que va del 1 al 4. Esto lo que hace es reduce la defensa y el daño del enemigo. Como hay que tirarlo cerca del enemigo, en realidad esto ni nos viene. ¿Cómo sería un CTA perfecto, una llamada a las armas perfectas? Pues con 290 de daño mejorado, con 6 de instrucción de batalla, con 6 a órdenes de batalla y con 4 al grito de batalla. No os volváis locos con esto de conseguir la perfección. Yo os recomiendo que con que tenga más 6 a órdenes de batalla, que nos sube el mana y la vida. Y 5 o 6 a instrucción de batalla es más que suficiente. El 4, que es el grito de batalla, realmente no nos interesa mucho porque no lo vamos a tirar cerca de los enemigos. Realmente la gente lo que hace es tirar todo junto cuando se tira los gritos y luego ir por el enemigo. Si queremos que esto afecte al enemigo, tendríamos que tirar ese grito cerca del enemigo para que le afecte a él. Entonces no hay que darle muchas vueltas a esto. Dicho esto, vamos a probarlo y así veis sobre la marcha cómo funciona. Lo primero que quiero que veáis son aquí en las habilidades, donde los tengo asignados. Aquí tenemos instrucción de batalla. Os otorgo un aumento de todos los niveles de habilidad actuales a ti y a tu grupo. Es decir, no solo a mí, sino a todas las personas que juegan conmigo en el mismo grupo. Y que estén cercanas a mí cuando yo tiro el grito. Órdenes de batalla. Os otorgo un aumento de la cantidad máxima de maná. Vida y aguante a ti y a tu grupo. Este es el instrucción de batalla, efectivamente. Órdenes de batalla. Lo que os he comentado, sube la vida y es maná. El aguante. Bueno, es realmente la hechicera, como hace teletransporte, pues ni nos va ni nos viene. Y el grito de batalla que reduce la defensa y el daño de los enemigos. Grito temible, pone aquí. Bueno, si sea temible para los enemigos. El daño del enemigo se ha reducido en un 34% y la defensa del enemigo en un 68%. Esto está muy bien cuando tenemos algún bicho malo que no podemos con él. Lo tiramos cerca al grito, pero tened cuidado porque a lo mejor de que tiráis el grito os engancha y os hace una venida. Entonces, no es algo que se suele utilizar mucho, la verdad. Ahora, dicho esto, aclarar que esto no funciona para el bárbaro. ¿Por qué? El bárbaro ya tiene estas habilidades de serie. Las puedes subir y puedes lanzar estos gritos. Entonces, si además de sus gritos luego le sumas los de CTA, pues imagínate, el bárbaro sería un aumento de vida y de habilidades y de todo impresionante. Por eso lo que hizo Blizzard, Patronet o los creadores de Diablo fue capar esta función en el bárbaro. Vamos a tirar unos gritos y así vemos cómo funciona. Nos vemos, por ejemplo, aquí al campo peligroso. Vemos que ahora tenemos vida 863 y mana 387. Lo que vamos a hacer es tirar unos cuantos gritos y así veis los que nos suben. 863 de vida y 387. Aquí ya habéis visto, 1327 de vida y 587 de mana. Pues ha subido bastante, ¿no? Y eso que tenemos un 3. Si tuviéramos un 6 habría subido bastante más, hasta los 1600 de vida probablemente y unos 700-800 de mana. Al tener un 3, que es un nivel intermedio, pues nos sube el máximo que nos puede dar el arma, ¿vale? Bueno, vamos a cambiar al arma principal, ¿vale? Que es el de Chutas. Y vamos a ver... Para que salgáis una idea, bueno, aquí vienen bichos. No importa. Ahora mismo yo tengo 4 de 4 a 18 Ks de daño de rayo, ¿vale? Vamos a tirar la orden de batalla que aumenta nuestros niveles de habilidad y así vemos lo que aumenta nuestro daño, ¿vale? Se supone que suben todas nuestras habilidades. Con tirarlo una vez, vale. O sea, no os volváis locos como yo. Aquí lo que pasa es que me encanta el sonido que tiene y el efecto, ¿no? El efecto visual. Es una pasada. Cuando tiramos esto, aumenta nuestras habilidades. Entonces, si yo ahora miro el daño, se supone que habría subido, porque han subido nuestras habilidades. Y efectivamente, ahora tenemos de 4 a 20 Ks. Es decir, nos ha subido un máximo, o sea, 2 Ks de diferencia en el daño máximo de rayo. Está muy bien, pero que muy, muy bien. Y luego, el otro grito que nos falta, que es el que reduce la resistencia de los enemigos, ¿no? La defensa y el daño. Ese es... Bueno, perdón, tengo que ponerme aquí el FTA, eso es. Si os dais cuenta, este tiene un área mucho más pequeña, ¿vale? Por eso hay que estar cerca de los bichos cuando queremos reducirles. Ya os comento que esto no le deis importancia. Es un máximo de 4, este tiene un máximo de 4. No sirve para nada. En mi caso, ¿eh? No sé que se acerquéis mucho al bicho y lo queréis meter. Entonces, yo con tirar los otros dos me subo la vida, me subo las habilidades, cambio a mi arma principal y tan feliz. Y eso es todo. Así es como funciona en realidad el FTA. Os recomiendo, lo he dicho antes, montar una espada de cristal o en un mangual por el tema de que os pide poca fuerza. No importa el tipo de arma que lo montéis, pero que no tenga muchos requisitos, ¿vale? Porque si no va a ser complejo para vosotros y vais a malgastar puntos en poder equiparla. Y ya está. Un último consejo. Si os sale una runa OM, yo os recomendaría, que es lo que hice yo, no hacer una llamada a las armas, ¿vale? Os digo esto porque cuando haces una llamada a las armas te puede salir un cagarruto, ¿no? Te puede salir un 2-1-1, te puede salir muy, muy, muy malo. Y gastar una runa OM que ahora mismo en Diablo 2 Resurrecta, los que jugamos en Xbox, por ejemplo, que hay menos jugadores, es complicada de encontrar. No es ya las runas que más caigan. Lo mejor es tradearla. Si queréis una llamada a las armas y ya tenéis una runa OM o una OM ni una IST, poner un anuncio, entrar de RIE en el perfil de Xbox, lo que sea. Y os ofrecerán diferentes llamadas a las armas y lo cambiéis por las runas. Y así os aseguráis que tengan unos buenos niveles, ¿no? O por lo menos unos niveles medios. Si tenéis alguna runa mejor, pues podéis tradearlo directamente por una llamada a las armas por un CTA de mayor calidad, de mayores niveles. Pero si lo hacéis vosotros, sí que es cierto que tenéis la probabilidad de que os salga perfecto, ¿vale? Pero también tenéis la probabilidad, y bastantes, además, de que salga bastante malucho. Y si sale bastante malucho, habréis desperdiciado una runa OM. Porque eso, además de que no os va a aumentar mucho los niveles de habilidad a la vida de el mana, luego no lo vais a poder tradear porque no lo va a querer nadie. Así que mi consejo personal es que si tenéis o no aún, cambiéis la runa por un CTA ya montado. Y así, más o menos, os aseguráis unos mínimos, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, podéis dejarla, como siempre, en los comentarios de YouTube o en nuestro blog, necromante.es. Venga, un saludo.